Esto no es una aventura, ni tampoco un pasatiempo Lo que no hay hoy mismo, cuando intento Dime dónde estás, quiero verte Mándamela a ti pa' caerte No me vengas con cotorri, quiero verte O pásame a buscar donde siempre Donde tú sabes dónde empezó todo Donde prometimos Nuestro amor Esto no es una aventura, ni tampoco un pasatiempo Lo que tú y yo vivimos, fue muy intenso Yo soy la que te gusta, ta-ta Papi, tú estás claro de eso No digas que se te ingrifa la piel Pensando en esos momentos Pensando en cómo lo hicimos Esa última vez que nos comimos Yo estuve en otra cama y con él no sentí lo mismo Tú y yo causamos envidia cuando nos vestimos No sé si fue el destino o qué consistimos Recuerdo aquella noche que me llamaste llorando Que yo te hacía falta y que en mí tú estabas pensando Que estuviste con Barry y eso no te está llenando Y yo te dije dale, frena, te estoy esperando Donde tú sabes dónde empezó todo Donde prometimos nuestro amor Esto no es una aventura, ni tampoco un pasatiempo Lo que tú y yo vivimos, fue muy intenso Yo soy la que te gusta, ta-ta Papi, tú estás claro de eso No digas que se te ingrifa la piel Pensando en esos momentos Pensando en esos momentos Nicky, 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 yeah Dímelo Samy, eh, eh, eh JVY, Mercenaria Music, yeah Esto no es una aventura, ni tampoco un pasatiempo Lo que tú y yo vivimos, fue muy intenso Lo que tú y yo vivimos, fue muy intenso Lo que tú y yo vivimos, fue muy feliz